Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy os quiero presentar una herramienta que vamos a utilizar muchísimo en este 2023 para poder ganar dinero. Ojo, no os voy a obligar ni a recitaros en ningún sitio ni a depositar dinero en ningún lado. Simplemente os voy a hablar de algo que parece una tontería pero que nos puede hacer ganar mucho, mucho dinero o al menos esa es la idea. O sea, desde ya quiero deciros que de todo lo que vamos a hablar en este vídeo es a modo de información y os quiero compartir de la forma en la cual yo estoy ganando dinero y que me he dado cuenta que creo que voy a utilizar esto en 2023 para intentar subir bastante todo lo que es mi patrimonio. Antes de nada te animo a que te suscribas al canal y a que dejes un buen me gusta en este vídeo pero sobre todo a que te suscribas ya que si no, no te va a valer de nada la herramienta que te vengo a enseñar. No lo digo en broma y es que lo que os quiero presentar, aunque os parezca una tontería pero dejarme explicaros el por qué va a funcionar muy pero que muy bien es nuestro grupo de Telegram y es que en la descripción de nuestros canales de YouTube y ojo, no te vayas aún, espérate porque es lo que te quiero decir que esto tiene bastante potencial. Tenemos dos grupos de Telegram, tenemos el primero que es un grupo abierto donde entre todos vamos a poder hablar y luego si seguimos bajando podemos llegar a encontrar más grupos de Telegram, si no pues os lo dejaré en este vídeo, ¿vale? Un grupo que se llama CryptoPunky en el cual estamos todos los días enviando información por aquí dentro, diréis. ¿Y qué pasa con esto? ¿De qué me valen estos grupos? ¿Me vas a enviar señales? ¿Me vas a decir dónde tengo que invertir o dónde no? No, simplemente lo que voy a haceros es compartiros con vosotros las criptomonedas donde yo voy a estar invirtiendo dinero. Pero ojo, estoy hablando de oportunidades en las cuales a lo mejor en un par de días podemos llegar a duplicar nuestro dinero. Y es que vamos a intentar invertir en tokens los cuales van a ser listados en esa misma semana, ya sea en Exchange, ya sea en CoinMarketCap, CoinGecko o en algún sitio de este estilo. Ojo, no quiere decir que siempre vayamos a ganar dinero. Lógicamente, estos son inversiones y las inversiones son de alto riesgo. Todo lo que tenga que ver con proyectos criptos tiene un riesgo muy pero que muy elevado. Y si sobre todo te basas en ICOs, que son los proyectos que hay antes de que estén listados en diferentes sitios y demás, pues aún tienes mucho más riesgo. Pues básicamente hace unos días invertimos dinero aquí en Network Capital porque básicamente van a pumpear muchísimo el token, lo van a meter en varios exchanges y demás. Y simplemente desde que yo lo enseñé el token valía 1,60. A momento de ahora podemos ver que está con 2,08 a pesar de haber tenido un día desastroso que como veis ha acabado cayendo bastante. Pero ojo, el día de ayer llegamos a un máximo de 2,70. Así que sí que es verdad que el token tiene bastante potencial y sobre todo viendo que tiene 2 millones de MarketCap como nos indican por aquí en el lado. Así que podemos llegar a darnos cuenta que el proyecto realmente merece bastante la pena. Pues bueno, yo esto simplemente después de invertir me dio por hacer un vídeo que por eso os digo que podéis tener la suscripción activada y demás en este canal para no perderos nada de esto. Y luego rápidamente lo que os hice fue enviaros donde había invertido dinero y explicando y dando mi opinión de por qué quería invertir aquí. Y la verdad que hubo muchos de vosotros que en el mismo día llegasteis a duplicar el dinero, lo sacasteis y dijisteis, madre mía, qué buena idea y gracias por avisar. Y es básicamente lo que vamos a intentar hacer, quiero intentar desarrollar una estrategia este año en la cual vamos a invertir de dos formas. La primera, bueno vamos a invertir dos veces mejor dicho. La primera inversión va a ser una inversión la cual va a durar tan solo unas horas o unos días y la siguiente se va a quedar en el largo plazo. ¿Por qué? Os lo explico. En este caso yo he invertido en Network Capital, os digo esta porque han sido de las que hemos invertido recientemente, que para quien no lo sepa, en nuestro canal principal hace unos días hablamos de este proyecto cripto. Que fijaros, lo tenemos, a ver que no lo pierda, como vemos, esta no era, lo tenemos aquí, este de aquí. Esta cripto va a explotar en días y básicamente al día siguiente ya acabó explotando y en esta semana va a estar listada dentro de CoinMarketCap, CoinGecko y también dentro de Bitmar, o sea, y de Gate.io. Ya vemos que le van a meter bastante caña y que va a aparecer en varios exchanges, lo que va a hacer que tenga una gran capitalización y el precio acabe disparándose y subiendo muchísimo. Pues básicamente invertí en este proyecto, una inversión la hice a corto plazo porque sé que el token después de ilitarse dentro de Bitmar y demás va a acabar subiendo muchísimo y la otra inversión la quiero hacer a largo plazo, pero cada uno puede invertir como queráis. En este mismo día donde duplicó el precio muchos de vosotros conseguisteis sacar beneficios, os fuisteis y ahora mismo pues estáis agradecidos de haber ganado dinero. Yo en mi caso quiero invertir un poquito más a largo plazo y ver qué es lo que ocurre más adelante. Entonces toda esta información lo que haremos será compartirla por el grupo de Telegram y ya quien le parezca bien el proyecto o quien con el vídeo pues vea que el token le gusta o cualquier cosita, si está dispuesto a arriesgar dinero y acabar invirtiendo bajo su propia responsabilidad, pues lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. Y esta es básicamente la herramienta que quería compartir con vosotros porque aunque parezca una tontería, el otro día muchos de vosotros conseguiste llevaros una gran rentabilidad gracias a todo esto. Y aún el token puede acabar subiendo mucho más y quien se haya quedado dentro del token pues puede haberle sacado bastante rentabilidad de aquí a unos días. Entonces vamos a estar metiéndole caña, seguramente no van a ser una gran cantidad de tokens como hicimos el año pasado, en la anterior temporada podríamos decir. En este caso iremos con mayor precaución, buscaremos tokens los cuales van a estar, pues bueno, doxeados, con KGACs, que tienen de todo. Y si no, pues básicamente que ya estén dentro de CERTI, que estén a puntito ya de salir esa auditoría o cualquier cosita que ya vemos que es legal. Y si no, intentaremos no meternos a no ser que veamos alguna cosita bastante buena con la cual podemos aprovechar esa inversión en el corto plazo. Pero si no, nos esperaremos y veremos que pasa en el largo periodo de tiempo. Pues básicamente esto va a ser nuestra función. Hay muchos canales que dan que sí, te enseñan a cómo invertir, otros te dan señales, otros te dicen cuándo meter dinero, cuándo no. En mi caso me quiero intentar, pues bueno, podemos decir, especializar en el hecho de tener criptomonedas nuevas. No quiero invertir en las criptos de siempre, de todo el mundo, sino quiero ir en estas porque veo que se le puede sacar un gran rendimiento y no es la primera vez que hemos conseguido sacar cifras de este estilo. Ha habido una ocasión con el token de Wansen que llega a pasar de 2.000 dólares a más de 50.000 en tan solo un mes. Y es ahí donde ves que hay gran potencial en las criptos y donde se le puede sacar un buen beneficio. Así que nada, en cualquiera de los vídeos, incluido en este mismo que estáis viendo, en la descripción os dejaré los enlaces para que os paséis y le echéis un vistacillo. Por cierto, también por otro lado, aparte de todo esto, pues también enviamos promociones de algún que otro exchange. No promociones para que os diga, eh, meteros con mi enlace y fijar que ganamos todos, no. Simplemente estilo como puede ser Comex Global, que lo mandamos también hace un tiempo. Los cuales abrieron esto, que daban 1.000 dólares a cualquier persona que se registrase y básicamente pues activara su KGAC, se verificara, depositara dinero y demás. Pues básicamente depositas 300 dólares, te dan 5. Depositas 500, te dan 10. Depositas 2.000, te dan 20. Y van dándote dinero por ya actives, pues bueno, todo lo que son los futuros, margin, etc. Y creo que es algo que puede funcionar bastante bien y donde todos nosotros podemos llevar a llevarnos una buena cantidad de dinero. Y sobre todo en el punto en el cual nos encontramos a momento de ahora que vemos como todo el mercado criptográfico no para de caer. Pues qué mejor momento que irnos a ese mercado secundario, olvidarnos de los proyectos serios que a momento de ahora están simplemente pues cayendo, se están desinflando. Y esperar a ir ganando algo de dinerito por este lado y luego en un futuro ya sí que invertirlo dentro de Bitcoin a lo mejor y esperar a ese gran crecimiento que se prevé que llegará desde este 2023 hasta el 2025. Sí, quedan dos años, pero si en dos años conseguimos duplicar o triplicar nuestro dinero, pues también está bastante, bastante bien. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo. En el próximo vídeo estaros muy atentos tanto al canal como al grupo de Telegram, sobre todo el segundo grupo que también lo pondremos, que básicamente tenemos el trading con criptomonedas, que es un grupo abierto donde entre todos estamos enviándonos información, nos decimos dónde invertir, dónde no y demás. Y en el otro simplemente es un grupo en el cual yo mismo puedo enviar mensajes, mandaré el enlace del vídeo, os pondré el enlace por si alguien quiere comprarlo, ver los gráficos y demás. Y ya cada uno que sea bajo su propia responsabilidad qué es lo que quiere o no quiere hacer. Pero si sale bien ya podéis ver que se puede llegar a recuperar un por dos o incluso mucho más de precio en cuestión de días. El anterior token donde estuvimos invirtiendo, que fue una inversión a corto plazo, fue en el token de CBF Inu, que básicamente os lo enseñé por un rango de aquí. Y desde aquí al máximo se hizo un por 35. Y a día de hoy hay algunos de vosotros que le sacasteis beneficio que no llegáis ni a creer esa gran inversión. Y estáis diciéndome que ojalá saquemos otro token igual y que ojalá le puedan llegar a meter algo más de dinero para ganar bien de aquí. Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy, espero que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.